La Confederación Hidrográfica del Ebro adjudicó la obra del pabellón recreativo de los Fallosa y de Consa por un presupuesto de 810.000 euros. La actuación tiene un plazo de ejecución de seis meses y está incluida en el proyecto de fomento del uso recreativo, cultural y mejora de la calidad ambiental del embalse del Val y su entorno. En la entrada del solar se levantará un edificio para bar, baños y vestuarios adaptados para menos válidos. Después estarán las piscinas, una grande de 10 por 20 metros y otra de chapoteo para niños rodeadas de una amplia zona de césped natural. Al fondo se ubicarán dos pistas de tenis y polideportivas. El alcalde quiere que las obras finalicen en verano para que así los vecinos puedan estrenar las piscinas, pero además demanda nuevas compensaciones para el municipio. Así destaca, por ejemplo, que es necesario solucionar el estrechamiento de la nueva carretera que va hasta la Nacional 122, ya que cuando se une con la vía urbana de los Fallos se produce un embudo peligroso. Sí, las piscinas están ya, bueno, ya llevan más de un mes trabajando. Quiero, vamos, quiero y creo que las terminarán a últimos de mayo o a primeros de junio para inaugurarlas este verano. O sea, que ya llevan un mes trabajando. ¿Las siguientes? ¿Has avanzado algo más en alguna otra? El lunes bajo a confederación, habla con el presidente, que tengo una reunión, para ver el segundo paso, qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué os gustaría a vosotros que fuera al siguiente? Si está adjudicado ya, no sé si está adjudicado lo de la terminal de la carretera. Bueno, la de la Nacional a esta torre ya están haciéndola. Creo que me dijeron que iban a empezar seguido, pero claro, tampoco sé nada aún. Por eso voy a hablar el lunes con el presidente a ver lo que me dice. Y luego, pues eso, o bien lo de las calles, las tuberías, el abastecimiento y el pavimento, o el puerto deportivo. Alguna cosa tendremos que, a ver lo que me dice el presidente este año, lo que lidera lleva para hacer, acometer alguna obra. Gracias. 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 Gracias.